Buenas tardes, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, desde luego, a Tamara García Iglesias por haber pensado, por haber concebido este encuentro, esta posibilidad de dialogar, de compartir puntos de vista y divergencias, seguramente esa mensaje alguna, en torno a una cuestión muy significativa, el poder de las instituciones y el papel que pueden desempeñar los discursos críticos feministas en relación a las propias instituciones, en relación a las prácticas de comisariado y, desde luego, por supuesto, también en lo que se refiere al arte. También quería hacer extensivas estas gracias a María Luisa Valenciaga, del Museo Santelmo y al propio museo, indudablemente. Bien, si entendí bien a Tamara, su petición en lo que se refiere a mi intervención aquí esta tarde, pensé que sería oportuno preparar algunas pequeñas hojas para tener ordenado más el pensamiento y, quizá, a raíz de esto después, cuando terminen mis compañeras, podamos entablar un diálogo. Voy a empezar refiriéndome a una experiencia que es muy elocuente, muy gráfica, para determinar el papel que desempeñan las mujeres artistas en las instituciones hoy en día. Después de esta introducción, que no tiene que ver con el Estado español, sino que es algo que ha ocurrido en otro lugar, aunque de alguna forma también afecta a las instituciones artísticas en este país, me referiré, a modo casi de caso de estudio, al papel desempeñado por una institución fundamental en el arte moderno y contemporáneo del Estado español, que es el Reina Sofía, y, finalmente, propondría algún tipo de consideración con respecto a algunas apreciaciones sobre el comisariado de exposiciones y la inserción de los discursos feministas en la institución. Pues, por partes, voy a empezar refiriéndome a esta experiencia. Estoy pensando, concretamente, y es posible que alguna de vosotras haya leído en la prensa de Euskadi o de cualquier otra parte del Estado, alguna referencia a una exposición que se ha inaugurado no hace mucho tiempo en Londres y que lleva por título Is it even worse in Europe? Es todavía peor en Europa. Me estoy refiriendo a una exposición de las Guerrilla Girls, en concreto en un espacio de Londres llamado la White Chapel, una exposición que se va a poder ver en la capital británica hasta el 5 de marzo de 2017. Bueno, no hace falta que presente a las Guerrilla Girls. En Bilbao, no hace mucho tiempo, hubo una exposición sobre ellas, de ellas. Es un grupo fundado en 1985 en Nueva York y, digamos, son de sobra conocidas como agitadoras, digamos, con respecto a los criterios en muchas ocasiones machistas y sexistas que muchos museos siguen aplicando todavía hoy, digamos, a la hora de dar pie a la participación de las mujeres artistas, de las mujeres creadoras en el ámbito expositivo. Bien, esta exposición con este título tan elocuente es todavía peor en Europa. Obviamente, se estaban refiriendo a una comparativa con respecto a lo que pasaba en Estados Unidos, porque ellas empezaron a trabajar en Estados Unidos y estaban indignadas ante la constatación de una realidad y es que había muchas más mujeres pintadas o fotografiadas desnudas en los museos que mujeres artistas cuya obra estaba expuesta en los museos neoyorquinos y norteamericanos. Empezaron así y, posteriormente, querían seguir hurgando en la herida y ver cómo otros espacios le dedicaban atención o no le dedicaban atención a la actividad de las mujeres artistas. Entonces, en esta exposición que podéis ver en Londres, yo no la he visto. O sea, lo que voy a contaros es lo que he leído respecto de ella. Ha salido mucho publicado en diferentes medios de la, digamos, londinenses, tanto en línea como en papel. Ha sido bastante polémica. Ellas partieron de la idea, es algo muy habitual en su trabajo, de, digamos, proponer una encuesta, elaborar una encuesta que enviaron a 383 instituciones, o sea, museos y centros de arte de 29 países europeos. Entonces, en esa encuesta les preguntaban a los museos sobre el concepto de diversidad, cómo entendían la diversidad y que pedían datos estadísticos sobre la representación de las mujeres artistas, ampliando también el objetivo de la encuesta a la presencia de artistas de color y también de artistas que no encajan o que divergen mejor de las normas de género estrictas. Después de haber enviado estas encuestas, obtuvieron un resultado que creo que se puede calificar claramente de deprimente, ya que de las 383 encuestas, solo 101 fueron respondidas. Es decir, un tanto por ciento muy elevado de museos y de centros de arte europeos no se dignaron en contestar a las preguntas de un colectivo archiconocido y cuyo trabajo no pasa en absoluto desapercibido. ¿Por qué hubo ese desinterés? No se sabe si es debido al miedo a responder, al no conferirle importancia a lo que las Guerrilla Girls proponían. Eso siempre tendríamos la duda, pero el caso es que, ya digo, 101 únicamente de 383. Entre las instituciones que no contestaron está nada más y nada menos que el Centro Pompidou de París, uno de los tres museos más poderosos de todo el planeta. Me refiero a la colección, me refiero a los recursos económicos, etcétera, etcétera. También estaba la Serpentine Gallery de Londres, también muy conocida en el ámbito artístico mundial. El Reich Museum de Amsterdam, que como bien sabéis es un equivalente, por así decirlo, del Prado en Madrid. Había museos tanto de arte clásico como de arte moderno y de arte contemporáneo. La House de Akunst de Munich, en fin, son algunas que no contestaron. Entonces, si uno va a esta exposición de Londres, de la Whitechapel, se va a encontrar con los cuestionarios que ellas mandaron, donde se pueden ver claramente las respuestas de quienes sí contestaron, de esos 101 que sí contestaron. Entonces, se ven, yo he visto imágenes de algunas respuestas escritas un poco garabateadas, con toda celeridad, da la sensación de que no lo han pensado mucho o que han respondido con mucha prontitud. También uno puede deducir, claro, qué piensan estos museos con respecto al papel que desempeñan las mujeres artistas, en los mismos. Entonces, a veces uno encuentra cosas bastante curiosas. Por ejemplo, una de las encuestas respondida por un centro de arte de Manchester, la dirección del museo decía que las cuestiones de feminismo eran absoluta prioridad y que continuamente se discutían, se hablaban a la hora de preparar las exposiciones de ese centro. Pero luego, digamos, esto no se contemplaba en la colección, porque prácticamente las mujeres eran casi invisibles. Entonces, hay una gran contradicción de decir que el tema nos preocupa, lo tenemos en cuenta y, digamos, vertebra la orientación del museo, y en cambio luego no adquirimos obra de artistas mujeres y apenas exponemos obra de artistas mujeres. La contradicción es flagrante, creo yo. Había otras respuestas, una que también me llamó la atención, es que un museo que es muy conocido en Finlandia, en la capital finesa, el Ateneum de Helsinki, se vanagloriaba de haber sido un museo que ya empezó a coleccionar obra de pintoras en 1861, que ha llovido desde entonces, 1861. Pero luego, digamos, cuando uno comprobaba el porcentaje de mujeres artistas en la colección no sobrepasaba un escuálido 12%. ¡Ostras! La diferencia es notable. Entonces, si desde 1861 habéis coleccionado obra de artistas, de pintoras, digamos, ha transcurrido mucho tiempo y parece ser que no ha ido en consonancia con los inicios, digamos. En fin, son datos bastante reveladores. El conjunto de las 101 respuestas indicaba, de las que sí que contestaron, que únicamente un 22% de artistas mujeres estaban en la colección de todos esos museos y centros de arte. Es decir, un porcentaje realmente muy, muy bajo. Había museos que estaban todavía por debajo del 20% y entre ellos siete españoles. No he podido todavía averiguar cuáles, pero estoy en ello. Es decir, que he enviado a algunas amigas a acudir a la exposición y que me lo fotografíen todo, pero no me ha llegado esa información a tiempo. Pero prometo enviar los resultados a Tamara y si quiere compartirlos con vosotras, estaré encantado. Porque ahí ya digo, siete de ellos son del Estado español. Entonces, no sé si son de Euskadi, son de Galicia, son de Madrid, son de Cataluña, son del País Valenciano, no sé. Pero, digamos, aunque algunos pueden imaginar cuáles podrían ser. Bien, uno de los rayos de esperanza de esta información venía, curiosamente, de que en un país que a menudo solemos pensar en él como un país muy cerrado, muy consolidador, como la católica Polonia, digamos, tenía un nivel de representación femenina, tampoco es que fuera enorme, pero en comparación con otros países, es mucho más elevado, un 28%, o un poco más elevado, mejor dicho. Y lo interesante también es que, porque esto es una forma de mostrar cómo se reparte el poder en las instituciones, que gran parte de las personas que dirigen los centros de arte moderno y contemporáneo en Polonia son mujeres. Y esto es una excepción. Es bastante excepcional en el contexto europeo. Bien, estos son algunos de los datos que se pueden extraer de estas encuestas que han hecho las Guerrilla Girls. Ellas también han deducido, esto no tiene tanto que ver con el tema que nos reúne aquí en esta tarde de Donostiarra, pero, digamos, también es interesante que han percibido las Guerrilla Girls que cada vez más en los museos europeos interviene la iniciativa privada. Y esto, que en principio podría parecer inocuo, no lo es. Esto es un modelo que está muy implantado en Estados Unidos, pero que en Europa, hasta hace no demasiado tiempo, no era tan habitual. Es decir, en los museos europeos era el Estado, o la comunidad, o el ayuntamiento, pero siempre el ámbito de lo público, quien, digamos, sufragaba con recursos las actividades de los museos. Porque si interviene la iniciativa privada, ocurre que la iniciativa privada también puede determinar la orientación de lo que se hace en el museo, en torno a unos criterios que son claramente más subjetivos, más partidistas y, muchas veces, mucho más conservadores y de menor riesgo. Bueno, en fin, estos, ya digo, son… he querido empezar con… porque las Guerrilla Girls siempre vienen bien para este tipo de temas, siempre agitan las aguas, y creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Esa sería un poco la primera parte de mi intervención. En segundo lugar, quería hablar, como os he apuntado al principio, de un caso de estudio. Se podrían haber elegido otros, pero he elegido al Museo de Arte Reina Sofía porque, sin duda, a nadie se le oculta que es el centro de arte y museo, que cuenta con más medios, que tiene más de 21.000 obras en su colección, que tiene unos fondos importantes realmente, y que, digamos, bueno, pues, de alguna manera está muchas veces en el ojo del huracán. Y voy a tratar un poco de manifestarme con respecto a partir de datos que he podido comprobar y constatar que vienen en la propia página web del museo u otros datos que, por ejemplo, ha facilitado la Organización Mujeres en las Artes Visuales. En la página web de las Mujeres en las Artes Visuales podéis encontrar información sobre, digamos, cómo se relacionan las instituciones españolas con respecto a la presencia de las mujeres artistas, tanto en las exposiciones como en las colecciones, en los textos, en las publicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, voy a desgranar con un poco de pormenor esto a lo que me refiero, pero yo creo que, digamos, si uno se detiene claramente en lo que el Reina Sofía ha hecho desde que empezó, digamos, a existir como tal museo, digamos, yo creo que se puede decir claramente que el feminismo es un asunto secundario para los diferentes responsables del museo. Pero me voy a centrar más en la última etapa, que es la que está todavía vigente, digamos, porque la dirección actual del Reina Sofía ha dado indicios mediante, digamos, manifestaciones a la prensa de que el museo sí se iba a preocupar, digamos, por el feminismo. Entonces, digamos, nadie le obligaba en principio a la dirección del Reina Sofía a manifestarse de esa perspectiva, es decir, el museo va a ser algo que vertebre, digamos, las iniciativas, la política de adquisiciones, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, que ahora os pondré un ejemplo que creo que es elocuente, quería llamar la atención sobre algo que también es muy significativo, sobre todo porque, sabes que cada vez más, muchas personas antes de visitar un museo acuden a la página web para ver, digamos, qué tipo de información uno puede obtener de la misma, digamos, como una visita previa, por así decirlo. Hasta hace no mucho tiempo, la página web del Reina Sofía proponía a quien entrara en la misma un recorrido o visita bajo una rúbrica. La rúbrica aparecía con la siguiente palabra, indispensables. Bajo el término de indispensables, el Reina Sofía proponía a quienes acudieran al museo una visita de los fondos de la colección a través de 80 obras que el museo consideraba básicas. Es decir, si uno quería saber el corazón, conocer el corazón del Reina Sofía, lo indispensable tenía que conocer esas 80 obras. El museo lo decía, lo justificaba de la siguiente manera. Leo una frase del propio museo. El Museo Reina Sofía propone en la presentación de su colección un recorrido estructurado en narraciones diversas que, aun tomando posición, no solo mantiene el enigma inherente a lo artístico, sino que activa su resistencia a la fijación de un sentido único. Los géneros tradicionales conviven y se yuxtaponen con la fotografía, el cine, el sonido o la danza. Además, el artista ha dejado de ser la piedra de toque. Su figura se ha fragmentado y disuelto para que emerjan múltiples posibilidades enunciativas. Lo mismo ocurre con la noción misma de obra maestra, que, aunque la colección la reconozca, no se identifica sistemáticamente con los géneros convencionales ni se jerarquiza. De hecho, se combina con artefactos e imágenes, como los carteles, las tipografías o las publicaciones, yuxtaponiéndose a la pieza que antes se consideraba única y singular. En las salas del museo, tales yuxtaposiciones o acercamientos se traducen en un juego de ritmos sincopados y contrapuestos que quieren transmitir al visitante la riqueza y complejidad de unas historias que siempre están por narrar. Si uno lee todo esto, se queda uno con la impresión de que realmente el museo ha hecho un esfuerzo por salir de los caminos trillados. Y, obviamente, una forma de salir de los caminos trillados es, sin duda, recoger el legado del feminismo. Pero, bueno, uno, después de leer esto, bajo la rúbrica de indispensables, uno repasa la lista de todos los artistas y las imágenes de las obras que el museo ha recogido para representar la esencia del museo, y se encuentra que hay de 83 mujeres, que son Ángeles Santos, Esther Ferrer y Eulalia Grau. No se llega ni al 5%, digamos, de las obras elegidas en esta selección fundamental de lo absolutamente imprescindible en el museo. Entonces, uno se pregunta, ¿quiénes han diseñado, quiénes diseñan las páginas web de los museos? En este caso no venía firmado por ninguna persona, con lo cual uno deduce que viene avalado por la dirección del museo. Bueno, esto es un dato que quería proponeros. Otro dato importante. Un tiempo antes, unos años antes, concretamente el 14 de mayo de 2009, ya ha llovido un poco, en una cadena de televisión que todavía existe, pero que ha cambiado un poco la orientación, me refiero a la cadena 4, y entrevistado por Iñaki Gabilondo, periodista archiconocido en el Estado español, el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel, sostuvo que el feminismo estaba transformando los discursos y las manifestaciones artísticas y que había que estar muy atento a estos cambios, pues era fundamental para cualquier museo que quisiera proyectarse en el futuro. La contundencia de las palabras no parecía albergar ningún tipo de duda, es decir, el feminismo se iba a convertir en una clave para poder entender qué era el Reina Sofía. Entonces, claro, con estos mimbres y a modo de pequeño estudio, os propongo un poco hurgar en lo que el museo ha hecho desde que el director pronunció esto hasta la actualidad. Entonces, he repartido un poco esta pequeña investigación, esta modesta investigación, en torno a diferentes capítulos, que es lo que constituye, digamos, el núcleo central de un museo. O sea, un museo es la política expositiva, un museo es la colección, qué hace con la colección, qué discursos ordena en torno a la colección, un museo es, digamos, las actividades pedagógicas, educativas, un museo es lo que investiga, las publicaciones, muchos elementos. Bueno, entonces, vayamos por partes. Si miramos, digamos, la línea de actuación del ámbito expositivo, se ve claramente que el feminismo, a pesar de la promesa del director del Reina Sofía, no constituye, el feminismo no constituye un eje central. Solamente aparece de forma tangencial, en alguna muestra. Sí hay una diferencia que he notado, que he observado, entre la dirección actual del Reina con respecto a direcciones anteriores. Y es que, desde que está el director actual, la presencia de artistas mujeres en exposiciones sí ha aumentado con respecto a épocas anteriores. En eso sí, si se compara, por ejemplo, con la etapa de José Guirao o de Ana Martínez de Aguilar, ha habido una mayor presencia. Lo cual no significa que estas artistas que expongan el Reina Sofía tengan un perfil feminista y demás. Eso por un lado. Por otro lado, para no extenderme así demasiado, luego si queréis podemos entrar en más detalles, en lo que se refiere a la colección, antes de la llegada de Borja Villel, digamos, la presentación de la colección era bastante caótica y creo que sí que ha conseguido introducir cierto orden en torno a una vertebración que es de carácter cronológico y que se divide fundamentalmente en los diferentes temas. Una parte muy importante de la colección del Reina Sofía es lo que se denomina la irrupción del siglo XX, utopías y conflictos. Y ahí está, digamos, como la maravilla de las maravillas, la obra de Picasso, que es la que suele, digamos, atraer a gran parte del público que acude al Reina Sofía. No únicamente, pero a gran parte del público. Luego, otro de los... Si vais a Madrid y veis la colección, que está en diferentes espacios, en diferentes niveles, veis también que hay otra parte que se titula La guerra ha terminado, arte en un mundo dividido, o sea, del periodo 45 a 68. Y la tercera, digamos, el tercer eje de la colección, si titula, lo tengo aquí apuntado, De la revuelta a la posmodernidad. Bueno, si veis un poco estos bloques que ha establecido el Reina Sofía, veréis que la presencia del feminismo es bastante escasa. Por ejemplo, en uno de los bloques aparece la obra de la artista francesa franco-nortoamericana Luis Bourgeois, por ejemplo, ¿no? Es cierto que durante un tiempo en la presentación del arte de los años 70 hubo una sala dedicada a la llamada revolución feminista y durante un tiempo se expuso a la obra de Eugène Valseix, una artista catalana, Martha Rosler, norteamericana, Paz Muro, una artista de Madrid, Liliana Porter, argentina... Bueno, esta sala, en ese mismo momento, si vais a Madrid, no la vais a ver esta sala dedicada a la revolución feminista porque ya ha desaparecido. Sí, porque van cambiando, digamos, las presentaciones de la colección van cambiando y se ve que no han considerado importante mantenerla cuando yo creo que es algo vertebrador totalmente de esta época concretamente. En fin, luego el Reina ha hecho otras presentaciones de exposiciones de la colección. Por ejemplo, en 2013 hubo una presentación del arte de los años 80 y 90. Ahí había algunas artistas que sí trabajan con el feminismo. Las Guerrilla Girls estaban, por ejemplo, estaba también el colectivo lesbiano madrileño LSD, la artista vasca Itzi Arocaris, la artista británica Joe Spence y demás. Y en este mismo momento, en este mismo momento en Madrid, hay una exposición que yo tuve la suerte de ver ayer mismo en Madrid que se llama Ficciones y territorios, arte para pensar la nueva razón del mundo. Entonces, fijaros el subtítulo. O sea, Ficciones y territorios, arte para pensar la nueva razón del mundo. O sea, el peso que tienen las palabras arte, razón y mundo. Es decir, se supone que es una propuesta que hace el Reina, digamos, de manifestaciones artísticas de las últimas décadas a través de las cuales los individuos, las personas podemos pensar, digamos, qué significa el mundo y qué sentido tiene el mundo en la actualidad. O sea, son palabras de una gran trascendencia. Entonces, aun tengo unas palabras como estas, parecería lógico que el feminismo, que es una revolución en absoluto acabada, sino todavía pendiente en muchos países, en muchos lugares y que hace falta continuamente impulsar, estuviera presente en este proyecto del Reino de Sofía. Bueno, pues uno recorre, digamos, las salas del Reina y no está. El discurso, hay algún artista que sí que, digamos, en alguna de sus obras trabaja parcialmente algunos aspectos, por ejemplo, Ichiaro Kárez vuelve a aparecer, María Ruido está también presente, pero es un, digamos, es una presencia bastante menor para un proyecto que quiere tratar de entender lo que es el mundo actual, ¿no? cómo ha cambiado la economía, la política, los usos, digamos, humanos en relación al medio ambiente y parece que entre las preocupaciones fundamentales del mundo a través de la práctica artística, la igualdad y diversidad que han aportado las mujeres y el feminismo no parece ser una preocupación, digamos, capital. Bueno, lo dejo aquí con respecto a la colección. Os decía también que era importante, un museo también se define por las líneas de investigación. El Reina Sofía ha lanzado dos líneas de investigación en esta etapa con el actual director, una que conoce sin duda muy bien María Laura, Red de Conceptualismos del Sur, fundada en 2007, ¿no? Y posteriormente lanzaron otra red de debate, es decir, se trataba de crear equipos que analizaran determinados temas que luego, a partir de ese análisis, generaran desde debates, discusiones, mesas redondas, conferencias, exposiciones, proyectos, ¿no? Y ya digo, otro de las líneas de debate es el del Grupo Península Procesos Coloniales y Prácticas Artísticas y Curatoriales. Pero ni en una ni en la otra el feminismo, digamos, tiene un papel destacado. Aparece tangencialmente, como he dicho al principio, de una forma bastante pobre. Bueno, el Reina Sofía, que es un museo que tiene mucho dinero, bueno, últimamente tiene menos de lo que tenía anteriormente, pero aún así, en comparación con el resto de museos del Estado español, tiene mucho dinero, recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas españoles, ¿no? Bueno, las becas que el museo otorga, becas de investigación, he buscado información sobre qué tipo también de proyectos quiere favorecer o impulsar el Reina, evidentemente, eso hay que tener en cuenta quiénes se postulan, ¿no? Digamos, uno tiene que tener en cuenta los proyectos de las personas que quieren investigar sobre un tema. Pero, curiosamente, de todos los temas que se han investigado, solo he encontrado uno que tenga que ver con cuestiones de género, que es una beca que se otorgó a la investigadora Isabel Tejeda sobre los discursos de género en las artes visuales españolas entre los años 60 y 70, el único que he encontrado que tenga que ver con cuestiones de feminismo. Bueno, bueno, y ya no quiero eternizarme, pero ya casi para ir concluyendo con respecto al tema del programa educativo, porque un museo, sabéis que los museos en la actual, estoy convencido que también seguro que aquí en Santelmo esto lo hacéis, o sea, los museos también se han convertido en universidades paralelas, es decir, ya el conocimiento no únicamente pedagógico, no solamente está en las universidades, sino que los museos organizan, como por ejemplo esta tarde, pues debates, encuentros, etc., para compartir con la ciudadanía una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, también si veis en la misma página web veis que el museo se dirige prácticamente a la población de todo tipo de edades, prácticamente salvo a los niños de pecho, a todos los demás los recoge, ¿no? Porque aparece población infantil, juvenil, es decir, público familiar, público adulto, y se ofrece la posibilidad al público adulto de acudir un día a la semana a una visita por el museo, digamos, para ofrecer una mirada feminista en las vanguardias. Esa es una actividad que hacen las vanguardias, por lo tanto, primera mitad del siglo XX, quienes acuden a esa visita pueden conocer, digamos, obras de diferentes salas del museo en torno a la problemática de la presencia invisible durante mucho tiempo de las mujeres en el ámbito público, social y cultural, etc., etc. Bueno, todo esto. Y aquí se da fin, pero vamos, es que es realmente muy poco, porque si queremos realmente transformar la sociedad, tenemos que atender, digamos, a los sectores, a los más jóvenes, digamos, es decir, la igualdad, la diversidad humana, son elementos que tienen que estar insertos en cualquier práctica pedagógica desde que los niños y niñas nacen, es decir, es fundamental, es decir, que tratemos de dar a conocer que la sociedad es una sociedad cambiante, en transformación, donde ha habido muchas discriminaciones que han padecido fundamentalmente las mujeres y esto no únicamente tienen que saberlo los adultos, tienen que saberlo también los niños y niñas y los jóvenes, digamos. Bueno, ya digo, para finalizar, quisiera hacer algunas consideraciones, aunque me he detenido bastante en este caso de estudio, seguro que se puede, digamos, extender a otros museos, ¿no? Ya digo, para terminar, quisiera hacer algún tipo de consideración sobre los discursos feministas en las instituciones. Entonces, si hacemos una revisión de los últimos 20 años, se pueden llegar a algunas elocuentes conclusiones. Algunos museos, pocos, han incrementado la visibilidad de mujeres artistas, por ejemplo, entre ellos, quisiera destacar al Musac en León y también al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la nueva etapa del IBAM en los últimos dos años también, digamos, ha hecho hincapié en los discursos feministas, etcétera, etcétera. Pero todavía, pensar que en España, en el Estado español, hay muchísimas organizaciones, muchísimas instituciones, muchísimos centros, es uno de los países más ricos, ¿no? En, digamos, en instituciones museísticas, ¿no? Pero yo digo, todavía en gran parte de estas instituciones, ¿no?, la presencia de las mujeres creadoras es muy, muy exigua. Pongo un ejemplo. El Museo del Prado, que tiene unas colecciones fabulosas, acaba de organizar por vez primera una exposición dedicada a una mujer artista. La pintora flamenca Clara Peters, por vez primera en la historia del Museo del Prado. Estamos en 2016. Si se compara con otros museos, esto ya lo dijo Linda Nochlin hace muchísimo tiempo, realmente es, creo que se puede calificar de bochornoso, francamente. Vamos, podíamos citar a muchísimas artistas de enorme mérito de valía, Artemisa Gentileschi, Sofonis Van Guisolva, Luisa Roldán, en fin, muchísimas Rosa Bonheur, no sé, que podrían estar, que por el periodo en el que trabajaron podrían estar perfectamente en las salas del Prado. No han sido expuestas por el Museo del Prado. Bueno, en lo que a comisariado se refiere, por supuesto, los nombres que voy a citar no son todos, ¿no? Pero he tratado de resumir algunas personas que han sido importantes, creo yo, en lo que se refiere a poner el foco en el comisariado de una perspectiva feminista. Yo creo que en el caso del Estado español hay que reconocer que Marvilla Espesa, esta crítica de arte andaluza, fue la primera que hizo una exposición con unas claras intenciones feministas en el año 93, la exposición llamada 100%. Marvilla Espesa y yo mismo hicimos una exposición que a lo mejor tuviste ocasión de ver aquí en Donosti, tengo una larga relación con Donosti, en el año 98, llamada Transgenéricas, yo mismo he comisariado algunas otras exposiciones en colaboración con Patricia Mayallo, una profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, hicimos Genealogías Feministas en el Arte Español, 1960-2010, también es importante destacar el trabajo de Xavier Araquistáin en el tiempo que estuvo dirigiendo el Centro Cultural Montermoso en 2007-2012, si no recuerdo mal, luego también él ha hecho exposiciones en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y en la Cuna Centroa, por ejemplo, sin duda el trabajo de Isabel Tejeda que he nombrado anteriormente en Murcia, en algunos espacios como el espacio AV Verónicas, es un trabajo importante destacar, mi compañera de mesa Asunta Basas en Barcelona, en el Art Santa Mónica, por ejemplo, el ciclo de Blanco Bajo Negro que has dirigido junto con Joan Amasó, por ejemplo, y más actividades. Pero aún así, yo creo que esto es claramente insuficiente y no deja de llamar la atención que, a pesar de los avances supuestos que todo el mundo pensaba que habíamos conseguido, existen muchas reticencias y muchas resistencias a incorporar la importancia de los discursos feministas. Concluyo con esta frase. Hoy en día, a mi juicio, los discursos feministas yo los insertaría de forma constante y regular y sostenida junto a otras perspectivas interseccionales, porque el feminismo no está aislado de los discursos críticos. El feminismo está perfectamente entreverado, entremezclado, digamos, de referencias, por ejemplo, a los discursos poscoloniales, esto es muy importante, el hecho de cuestionar la relación metrópolis-colonia desde la perspectiva feminista, por ejemplo, o también en cuestiones que tienen que ver con la diversidad sexual, con las problemáticas queer, el feminismo tiene también mucho que decir al respecto. Entonces, digamos, esta interseccionalidad a mi modo sería una forma de insertar el feminismo en los museos. Pero, para que esto pueda fructificar, yo creo que habría que partir de unos cimientos sólidos y en ellos interviene de forma capital cómo se enseñan los relatos de la historia del arte en las facultades de Bellas Artes y en los departamentos de Historia del Arte. Yo doy clases en la Facultad de Bellas Artes de Valencia, que es la facultad más grande que hay en el Estado Español por número de alumnos y alumnas y de los muchos profesores que somos allí, creo que únicamente cuatro nos interesamos por introducir la perspectiva feminista. Y hay alumnos y alumnas que vienen a mis clases y cuando acuden a mis clases o las de otros compañeros como Carmen Navarrete, por ejemplo, es la primera vez que han oído hablar del feminismo en relación al arte, lo cual no deja de ser bastante deprimente. En fin, las lagunas que se producen todavía en el… aunque se ha avanzado sin duda, pero todavía sigue habiendo muchas lagunas que se producen en el ámbito de la enseñanza son todavía escandalosas y aquí lo dejo. Gracias. Buenas noches, gracias. Me asumo a los agradecimientos que ha hecho Juan Vicente al museo, a María Luisa, a Tamara, a todas las personas que están aquí, especialmente también a mi amiga María Laura Rosa que está aquí compartiendo la mesa porque, bueno, gracias a toda esta confluencia de relaciones entre mujeres y entre hombres que de alguna forma están destacados en este interés para que la experiencia femenina tenga lugar en el mundo como Juan Vicente, pues muchas gracias a este tejido de relaciones que nos anima a seguir trabajando cada uno cada una donde estamos. Yo entendí la pregunta de Tamara desde un punto de vista como más personal y lo que venía a explicar un poco es mi, digamos, cómo yo me muevo. Ha ido muy bien que empezaras tú porque, claro, ante toda esta situación que no cambia mucho desde hace muchos años, como hemos visto y como tú muy bien has indicado, pues cómo se mueve una persona como yo que tiene interés en que la experiencia femenina de las artistas tenga lugar y llegue y se comunique a la gente que quiera, gente que quiera acercarse y conocerla. Entonces, yo no soy curadora profesional, digamos, me gano la vida poco, mal, pero en otra institución que también, como ha dicho Juan Vicente al final, pues tiene mucho que revisar, que es la universidad, en la cual también he intervenido haciendo alguna curadoría y, digamos, buscando las formas de significar esa libertad femenina que de alguna manera está en la universidad porque somos muchas, se ha feminizado la universidad, pero desgraciadamente pues no acaba de encontrar lenguaje o formas para expresarse suficientemente, ¿no? Entonces, bueno, yo hago exposiciones cuando de alguna forma me interesa hacerlas cuando puedo y cuando veo la oportunidad de hacerlas, ¿no? Y respecto a la institución pues tengo una experiencia complicada, es cierto, pero no por eso de alguna forma no dejo de tener estrategias o de crear estrategias o de fijarme en estrategias que me ayudan de alguna manera a que la realidad, digamos, la realidad negativa no me aplaste. Un poco la idea es esta, ¿no? Es decir, las mujeres, por ejemplo, se dice, ¿no?, que no han estado en la historia pero algunas de nosotros respondemos pero la historia no es todo. Entonces, eso la historia no es todo es como un poco una paradoja, ¿no?, porque no es que no queramos estar en la historia pero de alguna forma muchas sabemos que hay algo más que la historia, ¿no?, que es muchas veces pues esa idea de que las cosas se comunican por otros lados, de que vamos por otros lados, ¿no? Y de alguna forma pues os quiero explicar esta experiencia, ¿no?, de no estar, digamos, de mi posición, de no estar constantemente en contra de la institución o indicando a la institución lo que tiene que hacer. no sé si podría trabajar en una institución porque no obedezco normas pero sino buscando, digamos, posibilidad un poco el título, ¿no?, de hacer con placer aquello que pienso que he venido a hacer o que quiero hacer, ¿no? Y eso de alguna forma es lo que intento. Entonces, es verdad que las instituciones artísticas ejercen poder, es un poder de representación, es decir, nos representan y por tanto muchas veces nosotras no estamos representadas, pero no solo como mujeres, sino a mí lo que más me preocupa y me interesa más es mi experiencia o la experiencia de otras mujeres de sus vidas. Entiendo el arte un poco como la expresión muchas veces de esa experiencia femenina del mundo y por tanto si no tenemos espacio para poder que exista esa experiencia ahí al abasto, o sea, cercana a todo el mundo, pues no tenemos este poder de representación, tampoco se legitima nuestros relatos sobre la memoria, es decir, pues nadie nos pregunta pues a ver cómo vivieron, qué hicieron, cómo pensaron qué hicieron estas artistas, ahora mismo hemos visto la exposición de Lucía Moll y Nagy y nos hemos interesado en cuestiones que bueno, quizás algunos museos consideran extraartísticas pero para que las mujeres muy interesantes saber que su producción artística, su vida, su arte pues no iban tan desligadas, hemos visto cosas que nos han llamado mucho la atención, por tanto, si el poder de representación, el poder de legitimación, el poder económico, en la industria cultural que se llama ahora y por ejemplo yo estoy dando clases en un grado que se llama de industrias culturales y la idea de industria cultural es muy heavy, es muy fuerte porque realmente parece que digamos que la cultura ya entre como un paquete dentro de toda la producción de el objetivo máximo sea el finalidad económica y claro, a veces entendemos el arte o la cultura de otras maneras, entonces, si ese poder económico está apoyando ese tipo de producción cultural o artística, pues no tenemos la visibilidad, el poder ejerce esa función y la posibilidad de tener trabajo también, es decir, no nos encargan proyectos o los proyectos que nos encargan son ahora que tienen poco dinero, eso se ha visto mucho en instituciones actualmente, tienen poco dinero y entonces han aparecido en Barcelona varias monográficas de mujeres artistas de los 70 que las ha hecho la misma curadoría del museo y con menos medios, pero bueno, esto ya lo sabemos y a mí me interesa saber, me interesa buscar lo que no sé y hay dos experiencias que quería explicaros un poco para que veáis dónde me situo y que, bueno, viví un poco personalmente, cuando llegué a Estados Unidos en el año 92, cuando iba como estudiante, me encontré con esta manifestación importantísima delante de la nueva sede del Guggenheim que entonces se abría en el Soho que había una, yo no conocía nada de feminismo, no conocía nada de mujeres artistas porque salía de la Facultad de Filosofía y Letras en Barcelona y no solo me encuentro con una gran biblioteca y muchas formas de autoformarme, sino que me encuentro pues grupos como Women Action Coalition delante de esta sede del Guggenheim que inauguraba con una exposición de varios artistas entre los cuales estaba Carla André que es una artista minimalista y que recientemente pues su pareja Ana Mendieta la artista cubana había muerto y todo indica que de alguna forma tuvo que ver él en esa muerte que fue un tema de maltrato pero que bueno no había estado acusado como tantos otros. Entonces bueno estas mujeres estaban delante del museo con pancartas y con una frase que me quedó desde mucho bueno mucho tiempo en mi cabeza que es ¿dónde está Ana Mendieta? diciendo al museo bueno no puedes pasar por alto un hecho que para la comunidad artística es tan importante es decir hacer como si nada y esta organización era interesante porque estaba como siempre vigilando un poco lo que hacían los museos y en la calle desde la manifestación que es una forma de resistencia que viene de la izquierda no es exactamente pues muy feminista pero viene de la izquierda y pues reivindicando un poco que haya alguna cosa que no estaban haciendo bien que esa memoria que estaban escribiendo o estaban celebrando pues que no era cierta pero esto digamos a mí me removió mucho me hizo pensar mucho en el mundo del arte pero yo no estoy aquí ahora y entonces el otro día buscando también cosas para explicaros me di cuenta de que había habido una otra expresión de desacuerdo digamos o de incomodidad de forma de señalar dónde estamos las mujeres en la institución que me gustó mucho y que explica un poco o quizás lo que veremos si lo explica exactamente o estoy entre medio de las dos es una acción que organizó organizaron un par de artistas que se llama Crying for Ana Mendieta Llorando por Ana Mendieta en la exposición que le ha dedicado una gran fundación de arte que no es museo pero hace como un museo porque tiene patrimonio también el The Art Foundation una exposición que le dedicó a Carla André esta pareja de Ana Mendieta durante dos años y esta última la segunda parte de la exposición una pareja de artistas poetas escritoras feministas convocaron a través de Facebook y las redes sociales a hacer una acción que se llamaba Crying for Ana Mendieta o sea llorar dentro de la exposición tuvieron muchos problemas y luego podéis ver en Vimeo o si lo queréis ver ahora no sé si tendré tiempo de explicaros todo pero es muy interesante ver digamos como los guardas de seguridad impiden muchas veces la entrada de gente que entraba en el museo y se ponía a llorar delante de las piezas de Carla André y escribían también el nombre Ana Mendieta y lo colocaban debajo de las esculturas estas de suelo que tiene Carla André y decían ven a celebrar el último día de la exposición de Carla André y trae tus lágrimas y lo anunciaban como lágrimas de joya como es placer la alegría lágrimas de terror y lágrimas por Ana Mendieta no sé yo veo un cambio no solo en la estrategia de la reivindicación sino también en cómo de alguna manera a mí me parece más interesante esta última acción ahora porque de alguna forma aquí están muchas cosas en juego está en juego también un tema interesantísimo que es cómo entra la emoción en el museo cuando la emoción siempre ha sido digamos una categoría que normalmente la relacionamos con lo femenino con las mujeres y cómo esa emoción actualmente es más subversiva que una pancarta al menos para mí y bueno ahí estoy entre también existe ahora toda una teoría sobre los afectos se está intelectualizando todo eso pero a mí me interesa el tema este es cuando entra la vida en el museo que de alguna forma cambian las cosas ¿dónde estamos? ahí me gusta más estar ahí en esa sutil forma de evidenciar que no es solo el número de mujeres sino es otra forma de estar delante de la obra de arte otra forma de estar delante otra forma de experimentar el museo otra forma de vivirlo otra forma de entender que el arte digamos forma parte de la vida y por ahí me gusta hubieron otras acciones de los años 70 que también me interesaron en relación con lo que luego se llamó pues más la crítica a la institución una artista que repartió una serie de gomas de borrar por el museo las dejó ahí invisibilizadas y ponía borrar el sexismo en el MoMA me pareció interesante o bueno el cartel de las guerrillas pero precisamente no el que has citado sino otro esta idea de que tú estás viendo la mitad del cuadro es decir estás perdiéndote toda la experiencia todos los pensamientos las discusiones de media parte de la humanidad que somos mujeres y que hemos pensado el mundo básicamente entonces te estás perdiendo la mitad de la historia me marcó mucho también cuando pienso en instituciones y todavía pienso que es posible la relación que tuve con Marcia Tacker la fundadora del New Museum contemporánea que en aquel momento cuando yo estuve todavía mantenía bastante su impulso y es una mujer que realmente fundó un museo y fundó un museo no solo para mujeres sino que arriesgándose digamos a dar espacio y tiempo a la reflexión y a que el arte fuera un diálogo continuo con la comunidad en la cual existía el museo ahora el New Museum no es esto no es esto pero en aquel momento lo fue yo me lo creí y al menos lo viví así y claro para cambiar digamos la institución yo también entendí en aquel momento que lo que había que cambiar es la estructura organizativa de la institución me acuerdo de cantidad de Reunionitis donde ella invitaba no solo a las curadores y curadoras sino todo el mundo desde los guardas de seguridad compartían decisiones el multiculturalismo la diversidad no era una cuestión de temas no era una cuestión de líneas de trabajo era una cuestión de naturaleza de la institución es decir la gente que trabajaba en la institución era diversa porque se habían preocupado de que esa diversidad no fuera un tema sino fuera una realidad entonces lo que salía no era un deber hacer no era un tener que hacer los deberes sino era de alguna forma una forma natural porque a la gente nos interesan cosas diferentes y entonces la diversidad es eso y entonces no tenías que estar preocupada si habían cuotas más o menos de artistas afroamericanos latinos o mujeres sino que de alguna manera pues si la gente venía de tradiciones diversas compartía y ocupaban bueno era una forma de relacionarse de forma diferente entonces yo desde aquel momento siempre he entendido así que hagan lo que hagan los museos la cosa no cambia si no hay un proceso que ella llamaba y escribió sobre ello de desinstitucionalización del museo es decir una institución que no quiere ser institución en el sentido al menos conocido del término institución muy interesante y bueno algún día fundaré un museo lo digo ahora públicamente de este tipo bueno luego luego conocí también todo lo que sería la crítica institucional que se ha convertido en un discurso feminista en parte yo creo que las feministas tuvieron mucho que ver y luego de alguna forma fue como un poco usurpado por lo que sería digamos los pensadores postmodernos bucloj y compañía pero cuando conocí pues Andrea Fraser en cambio cuando la he visto ahora en el museo del Mago en Barcelona me ha parecido pues muy muy triste pero cuando la conocí era una artista que se dedicaba de alguna forma a hacernos ver un poco la idea esta no es que no me he acordado de traducirla perdonad está en catalán que se proponía repensar las instituciones aquello que representan y el discurso que generan a la luz de un análisis crítico de sus prácticas entonces diseccionaba cada una y todas de las prácticas del museo y señalaba todos los mecanismos que constituían el poder y entonces y las jerarquías estas relacionales y desenmascarar cómo funcionan estas jerarquías cuando construyen significado y cómo digamos eso de alguna forma se hace se hace como una pantalla invisible tú no te das cuenta y estás absorbiendo unas formas de pensar y de actuar dentro de un espacio entonces ella era muy divertida de acuerdo en aquellos primeros momentos luego la exposición que ha hecho ahora en el MACBA de toda su obra pues me ha sonado muy falsa porque si la crítica institucional se convierte en un paquete expositivo digamos y se hace una exposición de Martha Rosler como me acuerdo también se hizo en el MACBA y luego se hace una de crítica institucional y luego se hace otra de y la institución no aprende nada a partir de esas exposiciones que hace continúa siendo un aparador le da igual hacer peras manzanas que tomates entonces digamos que eso es inocuo ya puede hacer mujeres pero de alguna forma las cosas no cambian profundamente en la naturaleza de la sociedad en la que vivimos entonces un poco yo creo que hay más allá del poder es decir hay más allá de la política del poder creo en la política de las acciones y cambiar la naturaleza de la institución es crear una cultura del diálogo a través de que el museo o el centro de arte se transforme también en un espacio de relacionarse con públicos con memorias diferentes con abrirse representaciones de la cultura a un diálogo muy complejo y no fácil es decir que el museo tiene que de alguna forma admitir que el conflicto será parte de su trabajo y eso es muy difícil entonces yo me he ocupado más que nada de hacer exposiciones que investigan la experiencia femenina del mundo inspirada básicamente en una exposición que vi también en el 94 y que fue como para mí paradigmática inspiradora que es esta exposición que coordinó Catherine de Zegger una curadora belga y que básicamente para no alargarme tenía como dos puntos que a mí me me tocaron mucho la idea de que puedes explicar la historia del arte del siglo XX sin explicarlo todo es decir haciendo algo que ella llamaba las elipses en las narrativas es decir tomó solo pues tres décadas los 30 los 60 y los 90 entonces hacía elipses o sea no tienes necesidad de explicarlo todo esa fantasía masculina del mapa de querer explicarlo todo es realmente muy patriarcal y puedes explicarlo a través de obras de mujeres puedes explicar cosas toda la historia a través de las obras de mujeres y luego ella habló también dividió la exposición no por categorías artísticas sino por frases poéticas que eran como conceptos muy sugerentes yo creo mucho en trabajar por inspiración no por intelecto eso lo aprendí de Agnes Martín y me lo estoy aplicando y me funciona entonces es eso el blanco en la página para ella era una categoría y a partir de ahí pues creé todo con una compañera que es filóloga Joana Masó creamos este ciclo de exposiciones que se llamó blanco bajo negro se ha traído aquí los catálogos intentando investigar porque se habla mucho de alguna forma de eso blanco o negro es decir mujeres hombres o ahora hay otras posibilidades pero digamos que la cuestión no está tanto en unos o otros sino en investigar porque sabemos muy poco de la experiencia de la creación de las mujeres investigar un poco qué significa dónde está cómo conciben la creatividad las mujeres en la historia es decir dejar abierto un poco este espacio y la idea de la página blanca me remitía también a esta idea que digamos también vino viendo obra de artistas porque a mí me gusta mucho eso ver obra de artistas e inspirarme en sus trabajos que muchas veces tienen contenidos muy sutiles la idea de que no queremos cambiar no es una guerra de sexos no es una guerra de géneros sino que de alguna forma hay algo que acontece debajo el blanco bajo negro no es el blanco sobre negro haciendo una metáfora de la creación cuando la creación ha sido siempre hablar escribir decir pues un poco buscar ese otro lugar que sería ese lugar que tampoco necesita necesariamente registrarse con los mismos códigos digamos y entonces hicimos una exposición de seis mujeres artistas sin pedirles si eran feministas o no lo eran sencillamente trabajaban para nosotras el blanco el blanco bajo negro es decir investigaban procesos de creación que no necesitaban digamos del vociferar del discurso necesitaban silencio necesitaban mucha receptividad por ejemplo Blanca Casas que de hecho es la creadora del título blanco bajo negro una de sus piezas se llamaba así y nos dejaron un espacio en Santa Mónica que es un espacio que es un centro que es de arte pero no es un museo un espacio muy humilde muy a pie de calle nos gustó mucho que fuera a pie de calle porque Santa Mónica se ha convertido un poco en una olla de grillos es decir en una sopa donde se puede hacer muchas cosas quizás es un centro que no tiene una dirección fija también es más interesante que un centro que la tiene porque puedes hacer cosas que no podrías hacerlo en otro lugar Blanca Casas fue una y una pieza por ejemplo que destacaría que también me inspira mucho en este pensamiento sobre la institución y sobre la acción es esta libreta ella trabaja mucho con libretas y con pautas las pautas que te dan las libretas cuando aprendes a escribir o cuando ahora tienes que hacer contabilidad tenías que hacer contabilidad tienes el debe el haber y lo que veis es un poquito el color del rojo que es el de la tinta roja que cae entonces la idea para mí es no tenemos ningún deber no debemos hacer algo no debemos digamos motivar nuestro deseo de que las mujeres estén en la institución como una cuestión de deber sino es la misma digamos para mí es la misma aflorará digamos aflora cuando hay libertad aflora entonces tiene que ser un cambio desde abajo desde la profundidad desde la creencia real de que eso sucede cuando una quiere y cada una está en un puesto de trabajo y esa libertad la puede ejercer o no si obligas a alguien a ejercerla como en la universidad no surge efecto ahora por ejemplo en la universidad hay muchas asignaturas que conseguimos introducir en los currículums feministas que están dadas por hombres que no tienen ningún interés en dar una asignatura feminista ni en explicar la historia de las mujeres y que están explicando no lo sé pero es un deber o sea es como ahí falla algo para mí bueno lo podemos hablar la siguiente artista fue Mararza son artistas que también hicimos una apuesta muy clara por mujeres que no fueran ni jóvenes ni de carreras consagradas sino que estuvieran digamos con una obra ya digamos visible que pudiéramos conocerla pero no consolidada y no joven porque son como culturalmente es un espacio que a las mujeres nos hace mucha falta el momento productivo el momento creativo que normalmente coincide con momento también de crianza en algunas vidas de las mujeres entonces Mararza nos hizo una magnífica instalación donde el tiempo en el suelo eran relojes de arena sobre el suelo era muy importante y de aquí pues destacaría esta idea del tiempo voy rápido porque si no Freya Powell una artista norteamericana que trabajó el sonido trabajó la idea de lo que queremos aprender lo que queremos recordar y lo que queremos olvidar para siempre es decir también era un relato sobre la memoria hay cosas que queremos recordar para siempre cosas para olvidar y luego también trabajó de forma muy interesante con las últimas frases de los condenados a muerte en la en la silla eléctrica en Estados Unidos son frases que son públicas que están en la web y ella fue hilando todo un relato sobre eso también era ese blanco que aparecía Antonia del Río trabajó haciendo una cosa muy divertida que también tiene que ver con cómo trabaja la institución expurgar una institución expurgar los libros las publicaciones que la institución ha hecho pero que no digamos luego están en un almacén porque nadie las compra ni las vende ni las pone en circulación y entonces fuimos al almacén las pusimos a la vista y todo el mundo se las podía llevar y luego también trabajó todo el proceso de expurgar lo que se hace en la biblioteca también a veces hay libros que los expurgan los sacan de circulación porque ya no sirven todo esto nos parecía que tenía que ver con ese blanco bajo negro con esas otras maneras de hacer hizo una biblioteca ausente que se llama ella no lo hizo desde el punto de vista feminista pero a mí me resonó mucho todas las paredes del museo estaban pintadas en un blanco muy imperceptible y era una gran biblioteca invisible todas esas libros de tanta para mí era memoria de la experiencia femenina que están ahí pero no los vemos y no nos movíamos de lugar en una pintura tiene otros significados pero bueno funcionaba dentro del discurso Isabel Banal que trabajó en varias mesas este es el pequeño espacio que teníamos en varios proyectos Mireia Sallarés nos trajo una documentalista feminista norteamericana Jill Gottmiller y pasamos algunos de sus documentales había hecho era la introductora de Faroqui de un artista alemán que ha muerto hace poco y ahora está muy en boca de los modernos y convertimos la sala en medio cine ella vino y luego conferencias conferencias de mujeres que habían explicado desde sus puntos de vista filósofas arquitectas que habían trabajado también desde ese otro lugar una cosa muy importante es los talleres pienso que hoy en día bueno para mí y eso también lo aprendí en el New Museum la curadoría es una profesión básicamente educativa de mediación al menos yo la entiendo así y todas las exposiciones digamos estuvimos muy atentas a que esa información circulara para las maestras sobre todo el profesorado porque es la mediación básica para que eso llegue después a a otro tipo de población entonces creamos un programa hace muchos años con una amiga con María José González profesora de la universidad e invitamos siempre artistas a hablar con maestras lo llamamos entre maestras porque en el fondo las maestras no aprenden de las artistas sino que ellas de alguna forma también comparten su magisterio y se da una circulación de saberes muy interesante en estas sesiones que compatibilizan la discusión o la puesta en común con el trabajo con las manos que también pensamos que es muy interesante es decir pensar con las manos no solo estudiar la obra a nivel visual y saber cómo relacionarse a nivel bueno luego este año también tuve suerte y pude colocar una exposición de dos artistas que hacía mucho tiempo que tenía ganas en varios centros periféricos de Barcelona del barcelonés se llamó Topografías Atlas Médico Artístico y la idea era presentar dos formas de relacionarse con el cuerpo desde un punto de vista de la medicina científica y desde el punto de vista de las mujeres y bueno fue muy interesante todo el trabajo que hicimos pues rápido porque ya me ha alargado mucho también como siempre haciendo que la exposición fuera un lugar de encuentro vivo mucha performance creo que es muy interesante el diálogo de la performance con las obras el diálogo de la universidad de las escuelas es decir que las obras para mí están perdiendo como sentido solo de patrimonio sino tienen un sentido que activa la vida de otras personas y que la mediación de la curadora para mí es eso mediar para que pase otras cosas en otras vidas hacer que la obra de arte sea ese punto ese puente para activar y finalmente también al final una parte de esta exposición se convirtió en la exposición Trapos un título de Cori Mercadé esta artista con la que trabajo hace mucho que descubrió que en el pasado había un tipo un género de pintura que se llamaba Trapos de Pincel no sé si en castellano se llama así que eran telas que hacían pintores para casas que no podían pagarse un retablo entonces hacían retablos pero sobre tela entonces ella pintó una serie de piedades haciéndonos ver todo un tema sobre quién sostiene quién es sostenido y conseguimos colocarlo en la sala de capitular del Museo de Arte de San Cugat del Vallés un lugar privilegiado porque toda esta obra de piedades entendida desde un punto de vista más contemporáneo es decir son maternidades maternidades complejas porque quién aguanta quién es aguantado toda la idea de sostenerse y desacralizaba absolutamente el espacio y lo convertía en un espacio significado desde un punto de vista muy potente talleres también talleres genealogía femenina es decir buscar las mujeres de tu vida y dibujar con carboncillo borrando al revés de pintando utilizar el claustro que se parece mucho al de San Telmo para vivir todo ese proceso de la exposición y como último apunte quería daros también una experiencia que tuve que también implica Juan Vicente en este caso muy interesante de trabajo como hacer que las mujeres tengan cierta visibilidad sobre todo las españolas en las exposiciones internacionales que es algo que no entiendo y cuesta muchísimo conseguimos a través de muchas relaciones primero que Juan Vicente conociera a Mari Chorda que es una artista de los 60 catalana que trabajó en París en los años 60 y Juan Vicente y Patricia Mayall la consideraron interesante su obra para introducirla en la exposición de genealogías feministas y gracias a esa exposición pues hubieron mujeres curadoras de la Tate Gallery que vieron esa obra les interesó y cuando han hecho esta exposición del Pop Art que ha sido una revisión del Pop Art en la Tate Modern pues nos pidieron las obras de Mari Chorda para mí es una pequeñísima porque yo soy curadora pero soy curadora de tercera cuarta fila es decir no estoy entre las highs pero para nosotras ir a Londres con Mari Chorda poder ver sus obras en la exposición de la Tate cómo la trataron el reconocimiento que tuvo y no pasó nada más porque no pasó nada más pero no es que esté en el mercado ahora y antes no estaba porque eso también sería un tema para hablar pero fue muy importante me ha hecho pensar mucho y me ha hecho pensar que en el fondo es eso también es un poco la insistencia en hacer tu trabajo allí donde estés de la manera que crees que es importante bueno tengo muchas otras cosas pero yo creo que ya basta me he cansado de oírme aplausos aplausos Gracias. Buenas tardes, ya casi noche. Quería agradecer primero a Tamara García Iglesias por esta invitación y a María Luisa Valenciaga por todas las gestiones. Y yo traigo una nota de color latinoamericana, digamos, en estas charlas, porque de lo que voy a hablar es de una experiencia que estuve y continúo teniendo con una artista mexicana. Y después de una experiencia personal de Argentina, que es de donde vengo y en donde este año hice unas curadurías, como comentó hace un ratito Tamara, pero específicamente de una curaduría que es fruto de mi investigación de doctorado. Antes que nada quería comentar que yo no soy curadora, yo soy investigadora, profesora de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires y a las curadurías he llegado a través de la investigación. O sea, no surgen como proyectos curatoriales en sí mismos, sino como el resultado de investigación. Y me dedico al arte feminista, con lo cual aparece toda esta investigación, estas investigaciones que yo voy realizando en relación al arte feminista en Buenos Aires, sobre todo a partir de los años 80, digamos, llevado al proyecto curatorial. En primer lugar quería comentar un poquito del artista activista feminista mexicana Lorena Wolfer. Es una artista que nace en la Ciudad de México en 1971 y que ha sido una artista vinculada tradicionalmente con la performance en la segunda mitad de los años 90, pero que a partir de la performance y a partir de la enorme matanza de mujeres que empiezan a darse sistemáticamente en México, sobre todo con el caso de Juárez, de Ciudad Juárez, Lorena va a comenzar a hacer esta, digamos, como tomar de tema central en su trabajo artístico a la denuncia de las matanzas de mujeres, primero en Ciudad Juárez a partir de 2001 y después sistemáticamente en toda México. Básicamente es una artista que trabaja con la performance, que luego se va a ir hacia el campo muy fuerte del activismo, del activismo callejero, va a trabajar dentro de la Ciudad de México y de otros lugares del Estado de México y del interior de México. Es una artista que le cuesta mucho llamarse artista. Ella empezó, digamos, a cuestionar todo el sistema del arte muy fuertemente y entonces es una palabra la de artista que le incomoda bastante, lo dice en varias oportunidades, lo ha dicho, que le resulta incómodo, incómoda esa palabra. Y de repente, digamos, tiene la posibilidad, porque le propone una directora del Museo de Arte Moderno, la directora que continúa aún hoy, hacer una retrospectiva con trabajos de activismo artístico feminista desde el año 2008 de ella. Y a raíz de unas visitas que yo estuve en México a principios de este año, pudimos charlar largamente con Lorena, después hicimos todo un intercambio de mails que continuamos, sobre cómo el activismo feminista puede ingresar en una institución, y qué sucede, cómo ingresa, conviene que ingrese, conviene que no ingrese, por qué ingresa, o sea, a partir de toda una serie de discusiones que tuvimos por mail, hice como una especie de, ella hizo una especie de resumen, especialmente para que yo lo leyera aquí, en relación con esta retrospectiva que estuvo el año pasado en el Museo de Arte de México, y que se llamó, Lorena Wolfer, Expuestas, Registros Públicos. Y ahora voy a leer lo que dijo ella. Voy a ir pasando las obras y algunas imágenes del montaje de la exposición. En general, creo que las instituciones artísticas operan como instancias certificadoras y legitimadoras de las producciones culturales que resultan aceptables y deseables para uno o varios sistemas de poder. Esta legitimación es evidente, no solo en la programación de exposiciones y eventos, y los presupuestos que se les asignan, sino también en áreas como las de la difusión y las actividades educativas. Es verdad que existen instituciones que se arriesgan a exhibir, validar propuestas, ideas y trabajos contrahegemónicos, otros, pero también que la mayoría de las veces lo hacen para cumplir con cuotas, buscando sumarse a ciertas discusiones desde un tibio activismo de ocasión, pone ella entre comillas, o a partir de buenas intenciones que el mismo sistema suele ir desmantelando en el proceso de producción. La muestra constaba de paneles en donde aparecían imágenes de algunas acciones de Lorena, videos documentales de estas acciones en Ciudad de México o en otros lugares, encuestas que contaban en qué consistían esas encuestas, el año, digamos, el lugar, el año, en dónde las había desarrollado y un poco el comentario en qué habían consistido. Esta es muy interesante, que es la tapa del catálogo de la exposición. En lo que se refiere al artista, a las artistas, a la institución y el discurso curatorial feminista, en primera instancia está el proceso de edición que toda institución hace al elegir y privilegiar ciertas propuestas sobre otras. No hay mucho que decir ahí, salvo que lo mínimo deseable es que cada una tenga una línea curatorial clara y coherente. A mí lo que me interesa son los puntos de quiebre en el que, por motivos varios, las instituciones toman ciertos riesgos y eligen artistas o proyectos que de alguna manera desbordan su línea curatorial o programación. En esos casos, el reto consiste en encontrar formas de trabajo en las que la propuesta sea respetada y no esté supeditada a los diversos poderes de la institución. Este es un asunto más complicado de lo que parece, porque el hecho de que se muestre una cierta obra o artista no garantiza que se haga desde un espacio conceptual que suscriba o defienda políticamente las ideas o premisas de la obra. Voy a pasar otra obra de ella, un poquito mostrando cómo ella había exhibido. Precisamente esto fue lo que pasó con expuestas registros públicos en el Museo de Arte Moderno en 2015. Una exposición de arte contemporáneo, en realidad, no tendría que haber tenido cabida en un museo dedicado al arte moderno, y mucho menos una propuesta periférica que combina el arte con el activismo y que se había realizado principalmente en espacios públicos. No creo que algo similar haya sucedido y haya sido presentado ahí antes. Dudo que se repita en el futuro. Y lo que pasó es que en un primer momento sí existió un interés legítimo hacia el proyecto por parte de la directora del recinto, Silvia Navarrete. Pero a lo largo de todo el proceso, los mandatos del centro fueron domesticando algunos de los trabajos y discursivamente alterando otros al privilegiar aspectos que nunca fueron importantes para mí. O sea, el montaje que prácticamente, digamos, terminó presionando, el montaje del museo propuesto, que terminó presionando al artista, porque en definitiva, en el transcurso de la muestra, en el transcurso del montaje de la exposición, no le quedó otra forma, ya sea por los presupuestos que se manejaban, ya sea por las políticas que tenía el museo y demás, fueron desactivando y domesticando varias de las producciones que ella quería mostrar. Eso fue el primer problema con el que se encontró. El primero o uno de los primeros. En términos políticos, como no existía una verdadera postura que respaldara este tipo de proyectos, cuando se hizo una denuncia de acoso sexual en el propio museo por parte de una de sus trabajadoras, la dirección de este y el Instituto Nacional de Bellas Artes, la instancia de la que el Museo de Arte Moderno depende, no fueron capaces de responder con la responsabilidad, el respeto y la congruencia que uno esperaría de un sitio que programó un proyecto sobre violencia contra las mujeres. En el medio de la exposición, la exposición ya inaugurada, hay una trabajadora del museo que denuncia un tema de acoso de largo tiempo ya, y aprovecha, digamos, siente que es viable hacer una denuncia en el contexto de esa exhibición. El museo lo silenció, digamos, no se hizo cargo de nada y dejó prácticamente al artista teniéndose que hacer cargo de una situación que era de la institución, no una cuestión del artista o un trabajo planteado por la artista. ¿Se entiende esto? Porque fue de una complejidad impresionante. La verdad que esto fue de una complejidad y de un nivel de responsabilidad y de falta de responsabilidad en la institución impresionante. Dicho de otra forma, siempre hubo una dislocación entre mi exposición y el Museo de Arte Moderno, y mientras yo buscaba tomar el museo, la realidad es que el museo nunca cambió. Esto que comentaba Sumta, ¿no? Nunca cambió, o comentaba también Juan Vicente con otros ejemplos. Tal vez cambiaron ciertas dinámicas dentro de las salas con un público de miles de personas que sí participaron ávidamente en obras en torno a las violencias experimentadas por cada uno una, pero no más. En México realmente no existen discursos curatoriales feministas planteados desde dentro de los propios museos. Las exposiciones que incluyen artistas feministas suelen ser curadas por alguien de fuera o no necesariamente cuentan con una interlocución curatorial que también sea feminista. Aunque parecería que el género, los feminismos y las teorías queer, queer, como decimos desde Latinoamérica, cruzaron al centro de los discursos y las prácticas artísticas en la Ciudad de México en los últimos dos años, todas las exposiciones realizadas dentro, desde esas perspectivas, tuvieron problemas importantes tanto con la propia institución en la que fueron presentadas como con grupos o personas específicas que buscaron desvalidarlas desde una variedad de discursos. Estos son algunos espacios de la muestra, del montaje. Y creo que el motivo es el que explicaba antes, que no existió un verdadero espacio político conceptual que las acogiera. Honestamente, frente a este panorama, no sé cómo lograr introducir un discurso curatorial feminista en los museos y que sea pasteurizado o fagocitado, tratado como muestra de segunda o tercera categoría, o sin que genere problemas con la institución que terminen invisibilizándolo. La única persona que creo que sí logró tomar el museo fue Mónica Mayer con su exposición en el MUAC, el Museo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y creo que se debió a que ella prácticamente se mudó ahí y operó como interlocutora entre la muestra y el público. Sin embargo, en este caso, Mónica trabajó con Karen Cordero, una curadora de afuera del museo. Y ahora habrá que ver si el MUAC continúa incluyendo trabajos feministas y o queer en el futuro. Bueno, esta fue la serie de intercambios que yo tuve con Lorena Wolfer, que como verán es una artista que piensa mucho antes de escribir y escribe muy bien. Eso es un placer, intercambiar con ella su pensamiento y cómo va, digamos, expresándose. Este es el museo. El museo tiene unos ventanales magníficos que incluyen, digamos, integran en su interior los jardines, en donde está. Y en los jardines también había realizado una obra en los árboles. La verdad que fue muchísima la gente a la que fue a la exposición. Este no fue el problema de esta exposición, sino cómo la institución artística no cubrió las expectativas de este desafío que era poder difundir, poder interiorizar a gran parte de, digamos, de las ciudadanas y ciudadanos de Ciudad de México y de otros lados que llegan ahí. ¿Quién es esta artista? ¿Qué problemáticas reales con las mujeres hay en México? Y sobre todo las cuestiones de violencia de género. Hubo conversatorios muy importantes conversando sobre la violencia. Como comentaba Asunta, hubo muchísimas actividades en la muestra de Lorena. Hubo acciones, acciones para desesorcizar, digamos, sacar afuera toda esa violencia que muchos pobladores y pobladoras sufren cotidianamente en Ciudad de México, pero sobre todo las mujeres sufren en Ciudad de México. O sea que hubo varias acciones que se desarrollaron en el contexto de la muestra. Bueno, un memorial, recetas contra la violencia hacia las mujeres y réplicas, que era la obra que estaba en los jardines del museo. Varios trabajos, digamos, de esta artista. Para cerrar con el tema México, quería comentar que por primera vez este año, en febrero de este año, hasta julio de este año, México dedica una muestra a su más grande artista feminista, histórica, que dio México, que es Mónica Mayer. Y como hacía alusión Lorena en el texto que les acabo de leer, la artista prácticamente se instaló a vivir en el museo todos los días, hizo cientos, no sé, a lo largo de los meses que les dije, hizo cantidad de visitas guiadas, didácticas, hechas por ella misma, con la curadora, todos los días había actividades, invitó a colegas para que hablaran de arte feminista, invitó a colegas extranjeras para que trabajaran sobre su obra y sobre las obras de México y de las mexicanas. Bueno, un nivel de energía que no se podía creer, y esto constantemente iba contra la corriente de la institución, que difundía muy pocos estas actividades, que no se preocupó en ningún momento por conseguir que esa exposición maravillosa pudiera itinerar. Bien, cerrando con México, pasando a Argentina. El panorama en Argentina es prácticamente similar al de México, o sea, se ignora constantemente la existencia de artistas feministas, los proyectos de curaduría feminista son muy pocos, son muy pocas también las curadoras que buscan desarrollar proyectos de arte feminista, o sea, es difícil, es difícil porque el contexto es muy pobre, más pobre que el mexicano en el sentido de proyectos curatoriales de esta naturaleza, y las instituciones están cómodas, lógicamente, porque si no hay un grupo de curadoras feministas que planteen desafíos institucionales, evidentemente poco va a cambiar las instituciones. Se han hecho algunas cosas, se hacen, pero son pocas, esto es así. Hay políticas curatoriales, muy pocas políticas curatoriales que reflejen, o políticas institucionales que reflejen igualdad en el sentido de, bueno, se hacen proyectos sobre artistas varones, se hacen proyectos sobre mujeres, se hacen proyectos sobre disidencias sexuales, eso prácticamente es pobrísimo, y uno de los ejemplos o punta de lanza que tenemos ahora, que es Malva, que busca tener algún, digamos, equilibrio en su programación, se logra, pero con algunas críticas al respecto que después puedo comentar y charlar. Pero bueno, al menos se está instalando esta idea de que puede haber mujeres artistas que tengan un espacio digno donde exhibir sus trabajos. En relación con el proyecto que yo curé hace unos meses y del cual Tamara García Iglesias formó parte de la producción de esta exposición que se llamó Mito Minas, fue un gran desafío, por eso establecí bastante contacto y diálogo, sobre todo con Lorena Wolfer, porque esta exposición buscaba dar cuenta, digamos, de trabajos artísticos que habían sido exhibidos hacía 30 años en el lugar donde los exhibimos este año, que fue el Centro Cultural Recoleta. Y esos trabajos artísticos de los años 80 en Buenos Aires, mostraba justamente la diversidad y la fuerza que había tenido el arte y el activismo feminista en nuestra ciudad. Y implicó un desafío muy grande, aquí ha pasado algunas fotos de la exposición, implicó un desafío muy grande para mí durante mucho tiempo, porque verdaderamente yo no quería reconstruir los trabajos de los años 80, de las artistas, muchos de ellos habían desaparecido, solo había documentación, no quería hacer una muestra que documentara, porque verdaderamente no teníamos los medios como para hacerla de buena manera y que la gente se sintiera interesada por lo que estaba viendo, por lo que esos documentos les transmitía. Y entonces, charlando con las colegas mexicanas de cómo se puede hacer una muestra, activar, digamos, una exposición sin reconstruirla, me dio la clave la colega mexicana Karen Cordero, esta curadora, en donde me dijo, bueno, pensé en una reactivación, o sea, pensá en plantearle a las artistas problemáticas que se dieron en los años 80 y que se continúan en la actualidad, como es la cuestión del aborto, como es la cuestión de la violencia de género, como son cuestiones que tienen que ver con las disidencias sexuales y demás, cómo esas problemáticas se continúan desde los años 80, cómo se han complejizado algunas de ellas, y qué harían las artistas que hace 30 años hicieron una determinada obra, qué harían hoy, en relación a esas temáticas. Y fue así como, bueno, empezamos a plantearle esto a las artistas, que se entusiasmaron mucho, fueron 18 artistas que habían trabajado en esas exposiciones en los 80, mitominas, y que volvían a revisar algunos mitos sobre las mujeres en la actualidad y actualizándolos, digamos, con problemáticas vigentes. Bueno, acá fue el día de la inauguración, con el público, que fue una gran cantidad de público, fue una experiencia muy importante. Esta obra del artista Carolina Antoniadis, no voy a pasar todas las obras porque no era la intención, sino un poquito charlar cómo se había mostrado esto, que trabaja cuestiones de abuso sexual de menores, cuestiones que tienen que ver con, bueno, el empleo de, digamos, de los estereotipos que caen sobre las niñas más pequeñas, cómo funciona la imagen, la imagen a través de los cómics o los dibujos animados, la animación a las que acceden las niñas, y cómo aparece velado entre eso algunas situaciones de abuso sexual. Fue un mural que el artista realizó específicamente para la exposición, o sea, todo entre ese mundo de color y de esa pintura que parece muy divertida, cómo se van tejiendo situaciones dramáticas ahí. La institución del Centro Cultural Recoleta, esta es una casa que explotó por la violencia, es una instalación que realizó Viviana Sargón. La respuesta del Centro Cultural Recoleta no fue una respuesta, en realidad, planteándose cómo era importante que las mujeres estuvieran ahí y que después de 30 años se continúan hablando de problemáticas que afectan a los géneros, sino que estaban muy contentos porque ellos sentían que hacían una revisión histórica a las propias exposiciones que el centro había realizado. Y de hecho, después de la nuestra, vino una gran exposición que revisaba varias exposiciones que el Centro Cultural Recoleta había hecho en los años 80 y 90. O sea, que en cuestión de género, no visibilizaron absolutamente nada de eso. O sea, lo que ellos creían que estaban haciendo con Mitominas, es justamente, estas son obras fotográficas de la artista Alicia D'Amico, era poner, digamos, en valor aquella historia del Centro Cultural Recoleta. Y de hecho, fue lo que plantearon y lo que dijeron, que ellos con esto estaban poniendo en valor la propia historia del Centro Cultural. En ningún momento se hicieron cargo de que estaban teniendo una exposición de arte feminista, donde se hicieron mesas redondas, donde se hicieron actividades, performance. Vino una amiga mexicana a hacer una performance en el Centro Cultural. Se trabajaron en las mesas redondas sobre violencia, sobre el tema de la publicidad, sobre el tema de la trata de niños y niñas. O sea, temáticas muy difíciles y con mucho público, pero el centro, a nivel institución, no los registró. O sea, registró que lo que estaba haciendo era poner en valor los propios discursos curatoriales a lo largo de su historia. Bueno, lo dejo para pensar. Con esto termino. Y bueno, así podemos abrir un poco a la discusión, al debate. Gracias. 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 Bueno, yo quería preguntarle algo a Asunta. Me ha parecido muy interesante la evocación que ha hecho del contacto que ella tuvo con Marcia Tucker en Nueva York, con la directora del New Museum of Contemporary Art de Nueva York. Y hay un aspecto que has destacado que me parece realmente muy valioso y que yo creo que es no totalmente inédito, pero muy, muy infrecuente en las prácticas y en las relaciones humanas que se tejen en los museos. El ejemplo que tú has puesto de que ella, digamos, establecía… Bueno, eso lo puedes explicar mucho mejor que yo, por supuesto, porque lo conoces mejor. Esas relaciones que se iban vertebrando de los diferentes personajes que trabajaban en el museo, desde los guardias de seguridad a cualquier persona que trabajase en el montaje de las exposiciones o en la librería o las personas que estaban en la oficina y demás. El hecho de que, claro, que es algo muy importante en el feminismo, es decir, que el feminismo, digamos, cuestiona principalmente, digamos, la jerarquía de las relaciones humanas. Y esto yo creo que en los museos se olvida totalmente. Que hay museos que tienen un, entre comillas, impecable, digamos, exacto programa expositivo, pero luego el director o la directora del museo mantiene una relación autoritaria, a veces implacable, con respecto a sus subordinados y los trata como tales subordinados, ¿no? No sé, quizá podrías transmitirnos algo más de esta experiencia que tú tuviste con ella. Era un experimento que yo estuve de seis meses, ¿eh? Ah, se me oye igual, ¿no? Pero que era un experimento y que creo que no era perfecto, ¿eh? No, no. Yo vi muchos casos, bueno, Marcia Taker era una mujer visionaria, entonces era… Sí que tenía muy claro que ella había fundado el museo gracias… O sea, pensando en los grupos de autoconciencia feminista de los 70 en los que ella participó, con lo cual, digamos, la relación que quería era esta, ¿no? Que la gente pudiera explicar, como en los grupos de autoconciencia, ¿no?, su experiencia y lo intentaba. Y tampoco tenía miedo al conflicto, ¿no? Que eso también es interesante y es algo que las instituciones, como has explicado tú, normalmente tienen mucho miedo, ¿no?, al conflicto, antes de que pase nada. Es decir, o censuran o domestican o… Pasteuriza. Sí, entonces… Pasteuriza, me ha gustado mucho esta palabra, ¿no? Y sí que realmente, por ejemplo, no sé… Claro, no todo el mundo tenía el mismo nivel de decisión. Pero sí que estaban a la escucha, ¿no?, esta idea de escuchar las perspectivas diferentes de la gente. Por ejemplo, las curadoras de educación no eran un departamento subsidiario de la curadoría. Y esto me parece fundamental también, porque trabajaban conjuntamente en la curadoría. O sea, que la misma exposición ya tenía planteamientos que se habían pensado para trabajar, pues, no sé… Por ejemplo, las etiquetas, pues, se tenían que firmar a veces, ¿no? Es decir, no era la voz en off del museo. Es decir, se habían repensado dispositivos de exposición en función de cuestiones educativas, porque finalmente esas jerarquías se traducen, ¿no?, en la forma de exponer. O los guardas de seguridad, por ejemplo, no repetían… O sea, cuando tú les preguntabas en la exposición, ¡ay, qué te parece esta pieza que estás vigilando! No respondían a un discurso aprendido, sino que ellos tenían un día… Y digo ellos porque eran todos hombres y afroamericanos. Tenían un día que iban al estudio del artista, hablaban con el artista o la artista, o en el caso de que fuera una colectiva, con el curador o curadora, y luego ellos daban la subversión de los hechos. O sea, tú podías… Yo me hice muy amiga de uno porque teníamos unas conversaciones fantásticas. Hasta me regaló finalmente un jerseycito para mi bebé cuando nació, cuando volví. Es decir, claro, es muy arriesgado trabajar así, pero es otra manera de trabajar. Luego las decisiones importantes, así nivel adquisiciones, porque tenía una colección semipermanente que vendían cosas. Todo este programa y tal, sí que lo pensaba mucho ella. Y había muchos pollos, había muchos pollos. Y lo que era siempre… Siempre estaban en… O sea, era una reunionitis aguda, constantemente en reunión. Todo se hablaba mucho. No sé, a mí me daba como pistas. De que al menos había la voluntad de organizarse de otra manera. Como se llama… Bueno, ahora se habla mucho en España también de… Y ella fue como un poco avanzada a su época. Pero lo había sacado de los grupos de autoconciencia, de esa idea de voy a escuchar lo que dice la… Aunque me canse, aunque no tenga que ver conmigo o a lo mejor piense que es una tontería lo que dice. Y aprendí mucho inglés, claro, escuchando. No, no sé, pero va un poco por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego ella mandaba… No sé si habéis leído su libro, es muy interesante. Se ha traducido al castellano, sobre su vida. Sí. Tela. Tela, tela. No sé. Y esos son los recuerdos que tengo. Uy, sí. No, a ver, yo lo pondría, o sea, al lado de un hospital o de una universidad o de una escuela. Es decir, yo concebiría la institución artística actualmente en relación con esos centros, digamos, neurálgicos de la vida, ¿no? O una, por ejemplo, una residencia, bueno, de ancianos y ancianas, no, porque actualmente también cambiaría, ¿no? Viviríamos como en comunidades, ¿no? De gente mayor que nos queremos hacer mayor por otra cosa, ¿no? Es decir, que el arte lo vincularía a espacios importantes sociales, ¿no? Entendidos como sanadores, como educadores, pero no en el sentido de aprender arte, sino en el sentido de que también lo aprendí en el New Museum y eso me gusta mucho. O sea, el arte te lleva a conocer mejor, a conocerte mejor, a tu crecimiento personal, ¿no? A saber más de tus ideas, no de las ideas del artista. Es decir, es como esa mediación que María Zambrano también habla mucho de esta idea de mediación que hacen las profesoras y profesores, ¿no? Socráticos, ¿no? De decir, no te voy a enseñar, sino voy a hacer que tú aprendas a partir de tus preguntas, ¿no? Un poco sería esta idea, ¿no? Y por qué la sanación, porque al final lo que queremos y queremos todas es vivir, convivir y vivir, no sé, en un estado saludable, ¿no? En el sentido físico, psicológico, espiritual. Yo lo vincularía a eso, ¿no? Dejaría de existir como institución aparte. Y... A la que se desplazó. En el mundo actual, digamos, no lo tendría fácil, ese proyecto no tendría muchas posibilidades. Cono, mira. Lamentablemente. Yo quería hacer una pregunta breve, ¿vale? A ver, yo si os contestéis alguno de los otros, a ver, que voy a hacer algo muy obvio, pero lo que quería como poner, es que normalmente los estudiantes... Normalmente los curadores, hay muchos tipos de curadores o gente que trabaja en curaduría, no voy a decir los curadores porque es como si fuese una cosa, un estanco, un departamento estanco, ¿no? Pero que ambos tenéis, o sea, los tres en distinta materialidad, es decir, lo materializáis de forma distinta, provenís de un apartado muy importante educativo, entonces trabajáis la curaduría como desde la investigación, es decir, como un proceso largo, investigativo, al que llegáis, más que desde una idea... Bueno, pregunto, ¿eh? Porque igual es lo que yo he entendido y no es así. Más que de una idea original propia que confrontáis con la realidad y la realidad es así. Es decir, creo que vuestra procedencia en la educación hace que miréis la curaduría no como una actividad de entender el mundo, como decías tú, sino como una actividad que media con el mundo a través de un montón de conceptos que no es... Yo entiendo que hay como un resumen del mundo, o sea, yo pienso una cosa, la ejecuto y el mundo dice, ah, es verdad, o a través de procesos distintos materializáis no una razón, sino un proceso. No sé si vosotros lo estoy entendiendo yo mal, es decir, lo estoy comprendiendo mal, o de verdad, o no siempre es así, es decir, hay veces que se presentan así, hay veces que se presentan de otra forma. Las curadurías para vosotros. Es decir, yo entiendo que son procesos mucho más largos que los que la propia institución suele dar para un programa anual, por ejemplo. O no. En mi caso, sí. Contesto yo que por ahí es más fácil, primero, porque dice menos curaduría que ustedes dos. En mi caso, sí. En mi caso, la curaduría es la necesidad... A ver, yo vivo la curaduría como algo político. Y es una necesidad de poder compartir con un grandísimo público que no me lo permite un libro, que no me lo permite solo las clases que doy o las charlas, compartir con un grandísimo público artistas que han estado históricamente invisibilizadas y que son fruto de mi investigación. O sea, es una necesidad personal mía. Entonces, yo cuando después de mucho tiempo tengo una investigación y tengo algo que decir y que compartir, busco el lugar y lo comparto. Fue el caso de Greta Stern, de las artistas con las que trabajo vivas o de las que ya no están y busco mostrar la obra. Es como eso, es como una necesidad de poder mostrarle a un montón de gente que no compraría ni leería un libro académico, libro fruto de una tesis o de un trabajo de investigación académico, mostrarle de manera didáctica, accesible y con actividades también donde se pueda poner en valor la obra de esas artistas, mostrarle eso, que existen estas mujeres. Eso es, digamos, no sé si interprete bien la... Sí, sí, sí. La necesidad personal. Es un pensamiento previo y que es un pensamiento. Gracias.